Hola que tal mi gente, aquí IMF una vez más de Todo es Posible y hoy quiero llevarte en un viaje en el tiempo hacia el libro del Génesis capítulo 34 allí donde se encuentra la historia de José, que ya hemos estado hablando de él y ustedes saben, en ese capítulo José tenía 17 años y como dijimos antes, José fue favorecido de parte de Dios tremendamente que su padre lo amaba mucho más a él que a sus otros hermanos esto causó envidia, esto causó odio en sus hermanos al punto que querían matarle, querían desaparecerlo pero un día pasando una caravana cerca de donde estaban ellos y habían puesto a José en un pozo porque querían matarlo ellos agarraron a José y lo vendieron como un esclavo, a su propio hermano imagínense el punto a donde puede llegar la envidia lo que te quiero decir con esto es que cuando el favor de Dios está sobre ti sabes, vas a encontrar gente que te va a envidiar vas a encontrar gente que va a querer sacarte de la posición donde Dios te ha puesto vas a encontrar gente que va a querer jugarte sucio vas a encontrar gente que va a querer quitarte lo que Dios te ha entregado llámese talento, llámese dones, llámese dinero, lo que sea con lo que Dios te ha favorecido y sabes una cosa, ellos no van a poder, no van a poder porque si estás favorecido por Dios Dios te va a proteger como lo hizo con José que a pesar de que sus hermanos lo vendieron como un esclavo Dios no permitió que lo mataran, que era el plan original de ellos y Dios siempre le respaldó y todo lo que sus manos tocaban siempre lo prosperaba quiero decirte en este día que si quieres el favor de Dios sobre tu vida hay algo que tienes que saber y es que debes aprender a aguantar la presión porque habrá gente que va a querer desaparecerte y esto es algo que debes entender toda persona que tiene el favor de Dios siempre tendrá gente que lo envidie esto fue todo por hoy, nos vemos en otro viaje en el tiempo y recuerda que si crees todo es posible ¡Gracias por ver el video!